Mediante escrito del día de hoy, 26 de junio, registrado en la presidencia del Gobierno, el Administrador Único de Radio y Televisión Canaria, de la Televisión Pública, también Canaria, de la Sociedad Anónima y de la Sociedad Anónima de la Radio Pública Canaria, ajuntando informes jurídicos del mismo día, solicita del Consejo de Gobierno de Canaria la adopción de acuerdos en el sentido de que el Administrador Único, de manera ineludible, asuma la gestión directa de los servicios informativos, tal y como dispone la conclusión cuarta del mencionado informe. Y habida cuenta de que el mismo indica la finalización del contrato para la prestación de los servicios informativos con vencimiento improrrogable el próximo día, 30 de junio, primer párrafo de su página 2, así como la asistencia de relaciones laborales. Está atribuida al titular de la Consejería competente en materia de relaciones con el Parlamento la realización de la propuesta, considerando que, conforme al artículo 21 bis de la Ley 13 barra 2014 del 26 de diciembre de Radio y Televisión Pública de la Comunidad Autónoma de Canaria, está atribuida la competencia para la realización de la propuesta al Gobierno para la designación del Administrador Único. Y, en su virtud, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, eleva al Gobierno la siguiente propuesta que fue adoptada en el día de hoy. Primero, que el Gobierno de Canarias acepte, como actuación ineludible del Administrador Único, nombrado por Decreto 95 barra 2018 del 18 de junio y, dada la circunstancia, la gestión directa de los servicios informativos, hasta tanto, se adopte un modelo de gestión definitivo por el Parlamento de Canarias, así como la subrogación de los trabajadores conforme proceda. Segundo, dar traslado de este acuerdo al Parlamento de Canarias. El Gobierno, por lo tanto, respalda la subrogación de los trabajadores de los servicios informativos de la televisión canaria. Bueno, como ya he comentado en alguna ocasión, todo lo que concierne, es decir, nosotros, el Gobierno no tiene esa autoridad sobre el Administrador Único y, por lo tanto, será el Administrador Único quien tiene que dar respuesta a ese tipo de preguntas, ¿no? Pero, como saben, el Parlamento de Canarias ha adoptado una decisión en el sentido de garantizar las emisiones y garantizar también el empleo de los trabajadores de la televisión pública canaria. Y lo que hemos hecho en este momento en el Gobierno es respaldar lo que nos pide en este momento el Administrador Único, que respaldemos esa situación. No obstante, queda también, me imagino que el Administrador Único dará cuenta al Parlamento de Canarias, igual que lo estamos haciendo nosotros de este acuerdo, pedirá una reunión de la Comisión de Radio y Televisión y, por lo tanto, dará cuenta y veremos lo que dice el Parlamento al respecto. No obstante, hay que comentar que la situación que yo recuerdo está subjúdice, está en una situación de controversia en los tribunales de justicia y habrá que esperar también a qué ocurre en ese momento, ¿no?